A la una de la mañana tuvo que cerrar las puertas porque se le colmaron totalmente las instalaciones del club. Así que eso dice del éxito de todos los bailes que está haciendo Leo junto a toda su gente. Y gracias a ustedes todo esto está lleno, total. Y gracias a ustedes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!